Hola, buenas a todos chavales, soy Curvo y hoy os traigo un poquito aquí de Legend Tactics y hoy aquí tengo un código como veis al principio, aquí hay que poner esto, Legend Tactics Tips Tips, no, la S no sé por qué coño la he pronunciado pero hay que poner eso que veis ahí en pantalla le dais de acuerdo, yo lo voy a poner lo estoy poniendo ahora mismo, eh le dais de acuerdo, vale, y a ver que nos da vale, dice que la recompensa se ha ido, se ha mandado al buzón el código este, este me lo ha dicho mi hermano porque yo no me suelo fijar mucho, cuando entras al juego y se va cargando te sale que si metes el código este promocional, vale mira, pues recibe 200 gemitas que bueno algo es algo vais mejorando la magia y las habilidades y todo eso está muy bien y vamos no, no he vuelto a jugar vamos a ir a por a darle un poquito online a ver que tal espero que no me pase como la otra vez venga, por fin menos mal la otra vez si que fue una cutada vale aquí los gnomos vale, pues voy a mover esta aquí ah, lo hubiera podido usar tío pero es que yo que no 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 le sigo dando, vale pues mira voy a este aquí le voy a meter este aquí vale vale va a pillar la tibarraca vale se tiene que bajar por el huevo vale pues estoy pillando lo sabéis, no wow pues vale 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 el el gnomo me va a caer muy pronto no pasa nada no pasa nada no pasa nada voy a ir pero joder joder tío me va me está zurrando tío me está zurrando bastante voy a pillar voy a pillar voy a pillar pero me he cargado me he cargado a los por lo menos al tocho me da igual y este este me lo tengo que me lo tengo que alejar este este menudo combo que se ha comido bueno a base a base a base de bolas vale 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 bueno me va a atacar así de esa manera de esa manera a los guarro pues ahora es que vamos a ir a por le ponemos esto aquí le metemos para que le meta más madre mía va a caer como un pajarito bueno a ver no va a hacer falta vale con una bola de fuego me lo empapelo pero o sea así gasto un movimiento pero bueno ostia parecía que me que me iba a pegar una paliza eh y al final hemos hemos dado la vuelta la situación bien hemos cogido una llave de plata cargando hasta aquí es donde pierde un pelín la verdad es que hoy mi internet no va muy fino vale oh tres horas tío hay que se ha tenido una que ya se ha tenido una vale 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 entonces cuando juguemos al a la arena es que todavía no había jugado desde el último vídeo no había jugado yo todavía entonces cuando volvamos a jugar a la arena solo podemos tener a cinco porque este creo que se resetea vale vale se utiliza todo lo que no había de mi dientes las claves vale a ver que pasa desbloqueaba le voy a aplicar número de tarjeta caballero puede tener la llave esto en chino hay que de puta madre hay unas cosas que la traducción es un poco así a veces entiende pero que no es muy buena pero bueno desbloquea el número de monedas que te puedes llevar las cartas y vale perfecto vale ya no sé si eso ya vale y si lo quieres a ver espero no gastarla vale 18 si lo quieres en tres horitas vale y esto es 35 minutos en 35 minutos puedo abrir otra otra llave de esas bueno pues vamos a darle otra otra a esta de arena a ver si espate puedo cancelar un momento cuanto me queda por subir no me indica a 400 las 400 copas estas en la arena 2 vamos a ver que tal se nos da esta partidilla venga busco ya la otra la otra estaba casi que yo creía que iba a perder a ver veía que estaba que iba a pegar una beliza esto si lo que mola es que cada vez va cambiando el escenario bueno pues a ver que hacemos vale voy a subir este vale el tío si que me va a hacer cosa vale voy a mover hasta aquí no he podido usar su habilidad vale le voy a mover este la cámara daño cuando antes me quite al lomo este sabes turno de los 20 mucho mejor tío porque tiene muchísima vida el jodío me voy a quitar a la arquera le voy a hacer un estrangeo aquí que flipa vale pues wow me lo mato me lo mato tío va 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 hostia puta ahora me tengo que quitar de ahí porque me atiza en el otro tío wow 51 que me voy a comer 51 sabes vale pues ahora voy a intentar ir a la defensiva para que no me pegue no me pegue tío voy a mover aquí este y es así es un poco wow me puede atizar vale vale dios se me atiza tío ya está wow vale voy a usar esto le voy a tirar una bola de fuego a este y la atizo con este vale la bola de fuego suele meter 20 nada tío he perdido tío bueno la mayoría me ha pegado un repaso menos 25 copas tío madre mía y no pillamos la entonces oh no me he fijado 95 copas y dinero creo que pillan ¿no? o perdían no me he fijado en eso pero bueno ¿sabéis qué? lo voy a dejar aquí tío ha sido una derrota muy dolorosa a ver ¿puedo subir algo? ¿puedo subir a este? mejor perfecto tío 34 vale este un ataque de enemigo lanzado dentro de los rangos cuando se mueve me lo voy a mejorar porque tengo ¿sabes qué? me voy a quitar este me voy a poner este que ah no pero este no tío es que este es para arriba y abajo tío si para arriba y abajo ahora mismo no tengo nada este 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 que hace durante un ataque no me interesa lo voy a dejar así luego voy a lo probaré a ver qué tal por ahora como no tengo muchas cartas voy con esta combinación pues nada aquí te lo dejo espero que os haya gustado el vídeo hemos jugado dos arenitas hemos puesto el código que lo habéis visto al principio legend tactic tip y aparte lo pondré abajo en la descripción lo que cortéis y peguéis y pongáis el código y os dan 200 gemitas vale que por lo menos para comprar alguna llave o mejorar la magia vale a mejorar esto yo todavía no voy a mejorar nada prefiero conseguir algunas y bueno ya cada uno se los gestiona como más le guste o sea el momento y lo dicho si os va a gustar el vídeo votadlo si es así que os agradece muchísimo y lo vemos en el siguiente hasta luego hasta luego y lo vemos en el próximo